Ardor en la vagina, comezón constante, secreción diferente de la normal, flujo abundante que obligue a usar un panty protector, dolor o irritación al orinar o al tener relaciones sexuales, son solo algunos de los síntomas que indican la presencia de infecciones vaginales, las cuales pueden llegar a entorpecer el coito, por lo que es importante conocer las causas para evitar estas molestias. Diferentes microorganismos, estamos hablando de que pueden haber infecciones bacterianas como son la galenela, infecciones a nivel ya de hongos como son la cándida e infecciones parasitarias como la tricomona. Hay otras que entonces son propias de enfermedades de transmisión sexual como la clamidia y la gonocócica. Son varios los tipos de infecciones vaginales que existen y es importante conocer el origen de los mismos para evitarlas y tener una relación sexual mucho más placentera, de que también se puede transmitir al hombre. Candidiasis es la más frecuente, estamos hablando de casi un 60%. Seguimos entonces por infecciones por galenela y ya por último, pero no deja de ser muy importante las que son vía de transmisión sensual, clamidia o no creer. Hay métodos que la mujer puede implementar para contrarrestar esas molestosas infecciones vaginales. Con una buena protección en el momento de la relación, hablamos de que el preservativo es el número uno en esto, es con un buen lavado de la mujer usar los jabones a base de ácido láctico, buscar una prenda que sea cómoda a base de algodón. Hay mujeres que con el propósito de mantener el área vaginal higienizada, hacen uso de algunos productos, pero de la manera incorrecta. Cuando buscan el vinagre blanco, es buscando acidificar el agua. En condiciones especiales, está indicado, pero no como uso frecuente. El yogur, entonces hay un error en cuanto al uso del yogur, te lo debo explicar. Se ha demostrado que los probióticos del yogur pueden aumentar los lactobacilos normales en la vagina y ayudar a proteger. Pero es cuando tú lo ingieres, o sea, cuando te lo tomas, no cuando te lo aplicas directo. Otra de las barreras que impide el disfrute pleno de las relaciones son las infecciones de transmisión sexual, que se adquieren al tener sexo sin protección con una persona infectada por una ictice. Mira, toda relación sexual que una persona tenga a través de la penetración y no usa el preservativo, está expuesto a contraer lo que se conoce como una infección de transmisión sexual. Ya son muy conocidos en el medio, las siglas son ITS, así que eso se maneja. Y por ejemplo, tú puedes contraer de una gonorrea, clamidia, sífilis, chancro, el famoso papiloma, el virus de papiloma, que tiene manifestaciones a través de verrugas. Mucha gente no sabe también que la hepatitis B se puede transmitir a través de las relaciones sexuales con penetración. Cuando una persona adquiere una ITS, su vida sexual cambia drásticamente porque debe lidiar con esos cambios molestosos y desagradables en su cuerpo. Tú estás teniendo que lidiar con una lesión a nivel de tus genitales que no es cómoda, por ejemplo, picazón, irritación, que se te llene, por ejemplo, tu vulva de verrugas. Eso no es agradable. La hepatitis B, por ejemplo, que te empieza a dar síntomas ya y que puede generar una cirrosa hepática y una cirrosa alcohólica. Un chancro que te puede deteriorar también a nivel de lesión toda tu vulva. Y una sífilis también que puede tener a largo plazo mucho más problemas a nivel del cerebro, a nivel de la vista, a nivel del sistema nervioso. Traumas y decepciones generan en una persona las infecciones de transmisión sexual y más cuando se adquiere fruto de una infidelidad de la pareja. Un trauma por lo que implica el tratamiento, un trauma por lo que implica el seguimiento, un trauma por lo que implica los síntomas molestos, un trauma por lo que implica para tu vida sexual, eso, que ya tú no vas a disfrutar necesariamente igual como tú disfrutabas, porque te va a tener que estar cuidando, va a tener que estar cuidando al otro. La gente le vive dando mente a eso, entonces ya las relaciones sexuales no son tan placenteras quizás. Muchas veces el mal olor que puede generar alguna infección a través de los flujos. Las tasas de incidencia de las ITS siguen siendo altas en la mayor parte del mundo. A pesar de los avances de diagnóstico y terapéuticos, que pueden rápidamente hacer que los pacientes con muchas infecciones de transmisión sexual no se vuelvan contagiosos y curar a la mayoría. Para AN7, Evelin Germán.